Te dije que de mensa faltaba los cien mil que ya teníamos seguros. Prepáralo para meterlo al remolque. Sí, qué bueno que no. Felicidades, hermano. Ya estás. La rompiste, ¿eh? No, y ahora viene lo mejor. Voy por mi premio. Gracias por detenerte a ayudarme. No tienes nada que agradecer. ¿Tú hubieras hecho lo mismo? ¿O no, Fernandita? No más no me digas Fernandita. Yo soy Fernanda, a secas. Ok, contigo no se puede quedar bien. Pero bueno, ya que estás sana y salva, podemos pasar a pagar las apuestas, ¿no? ¿Cómo? ¿Pero aquí, así, enfrente de todos? Sí, sí, sí. ¿Qué te preocupa? Es un beso de amigos. ¿Qué está mal? Ya, apágale y vámonos. Hágame. Hágame. ¡Eres un poco hombre! ¿Pero te gustó o no? Sí, sí, sí. A ver, a ver, a ver, a ver, ya, ya, ya. ¿Qué, qué, qué, qué? Le paran los dos, ociégate. Tranquila. Ni que tuviera picado una lacran, ya. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo, Os. La deuda está más que saldada. Llévate a tu amigo y así mueres. Ya estuvo bueno, ya te desquitaste. Vámonos, vámonos. Vámonos, ya se acabó aquí. Neta que te pasaste, ¿eh? Bien merecida tenías esa bofetada. Ella me da golpes, yo le doy besos. ¿Cuál es mi pecado? A ver. A ver, tú has visto que esa fustigadora me ha pegado sin razón, ¿no? Pero todo, todo, David, tiene un límite. ¿Qué quieres que haga? A ver, ya sabes cómo es. Y aún así fuiste a buscarla, ¿eh? A provocarla, no te hagas. Solo intentaba romper el hielo. Ser su amigo. Desde un principio te dijo que no quería ser tu amiga. Y ahí seguiste, de necio. Eso es buscar problemas, no amistades, ¿eh? Entiende, entiende, Rafa, ¿no? Es no. ¿No has visto la campaña de respeto a las mujeres? Ay, pero sí. La regué. Pero te juro que no lo pensé. Fue un impulso y... Pues la besé. Te portaste como un patán, hermano. Tú no eres así. ¿Que tienen hierbado a esa chava o qué? Me pasé con ella, pero ¿sabes qué es lo peor? Que ese beso valió la pena. O sea, ¿qué? ¿En serio te gusta a Fernanda? Mejor aquí la dejamos, ¿eh? No quiero seguir hablando de ella, entiende. Adiós. Ok. Ya quité esa cara de liga estirada. Total, que tú también te desquitaste. Bien fuerte que le diste, ¿eh? Hasta a mí me dolieron las muelas. Ay, pero está tan guapo que a mí me hubiera dado coraje que no me besara. Bueno, está bien. Sí, por muy guapo que esté no tenía por qué hacerlo. Eso es lo que más coraje me da. Cuando me fue a ayudar con centella hasta me pareció buena persona, pero... Había algo en él que lo hacía diferente, no más que... ¿Eso quiere decir que sí te gustó? Ay, Clara. Clara, no digas tonterías. Nada más porque me ayudó a no caerme. El tipo se sintió con derechos sobre mí y hasta me besó. Eso está mal, Clara. Está bien. El día no pudo estar peor, caray. Perdí la carrera, no sé qué tiene centella. ¿Qué le pasó? ¿Por qué se puso así tan nerviosa? ¿Dago no estará enferma? Mira. Aquí está la razón de sus dolencias. Mira lo que saqué de su lomo. Con razón, la pobre respingada. La pusieron debajo de la silla. Y con tu peso... Nos hicieron trampa. Y segurito, segurito que fue el presumido ese. Sandra, ¿estás segura de lo que viste? Segurísima. Ese tal Bruno salió del pesebre de centella y luego platicó con el que te ganó y... ¿Pero oíste de lo que hablaban? No, no, pero se nota que son amigos porque estaban muy sonrientes y hasta se dieron un abrazo. Tú pusiste esto en el lomo de mi yegua. ¿Tanto querías ganar que te rebajaste a esto? Lo que pasa es que no sabes perder. Y ahora te estás inventando eso. Tengo un testigo que te vio saliendo del pesebre de centella y después hablaste con Rafael. ¿O no? Eso es mentira. No. Sandra te grabó hablando con el presumido ese. Se dieron un abrazo, ¿no? ¿Quieres ver el video? Ah, sí. Y falta todo el titipuchal de cámaras que hay regadas por todos los corrales. ¿Eh? ¿Verdad tú? Lo que hiciste es un delito y se paga con cárcel. Así que o nos confirmas quién te mandó o te hundes solo. Como no quisiste darme la revancha, se lo conté a Rafael y él me ofreció dinero para hacerlo. Que digas frente a todos lo que te mandó a hacer el infeliz de Rafael. No me pidas eso. Sabes muy bien que la familia de Rafael es muy poderosa y me puedo meter en problemas. Pues ya estás en problemas, bruto. ¿Qué? ¿Me lo llevo a las fuerzas con el juez de la carrera o qué? ¿Está todo bien? Cabo en la policía. ¿Le pasa algo, amigo? No, mi jefe. Aquí todo está bien. ¡Ey! 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 ¡Cabo! ¿A dónde vas? ¡Cabo! ¡Me salieron hasta alas! ¿Qué haces? ¡No, coraje! Mira, hasta la cojera se me olvidó. ¿Dónde está mi chanca? Ese maldito Rafael. No solo me robó el beso. Se robó el dinero de la apuesta. Yo soy líder en venta y exportación de semen. Mi toro Zeus no tiene igual. Brindemos por eso. No. Yo no veo más, señor. Me la tengo que manejar. Pues... Nadie le dice que no a Guzmán. ¿O qué? Te pegan en tu casa. Mi amigo no quiere más, señor Guzmán. ¿Me escuchó o qué? Ya, ya. Mejor nos vamos, Rafa. Tengo que ver unos pacientes. Muchas gracias por los tragos, señor Guzmán. De verdad. A ti te quería ver. ¿A mí? ¿Quieres otro beso o qué? Quieren circo, ¿verdad? Bueno, pues ahí les va. Este señor es un mentiroso y un tramposo. No sé de qué me estás hablando, ¿eh? Ah, no. No voy a permitir que me insultes de esta manera. ¿Cómo ves? No, no, no. Yo no invento nada. ¿Lo reconoces? No. Este infeliz puso una estrella de púas en mi yegua para que yo perdiera la carrera que él ganó. Y ya sé que lo vas a negar. ¿Sí? Pero al menos que te quede claro que tonta no soy. Mira, yo soy incapaz de hacer algo así. Ah, no, claro. Claro, eres tan cobarde que preferiste pagarle a Bruno para que lo pueda hacer. A ver, a ver, aquí hay un malentendido por lo que estoy viendo. Tus acciones hablan por ti, Rafael. Así como me besaste a la mala, también a la mala me ganaste. Rafael no es capaz de hacer eso, ¿eh? Yo lo conozco desde niño y él jamás lastimaría a un animal. Pues el mismo, Bruno. Digo que tú lo mandaste. Bueno, pues que venga, Bruno, y que me lo diga en la cara, entonces. ¿Cómo ves? Ah, pues vale. ¿Eh? Vale. Lo único que sé es que hiciste trampa. Eso no es cierto. La carrera fue legal. Ya no se meta que este pleito es entre nosotros, ¿eh? Y si todos quieren, vamos con Bruno y con los jueces. ¡Y arreglemos esto de una buena fuerza, entonces! ¡Órale! ¿Vamos qué? Vamos, para que veas que no tengo que hacer trampa y que te gané a la buena. Si hubiera hecho trampa, ¿para qué se iba a regresar a ayudarte cuando tú llego acá si te tiras? Por favor, seguro lo hizo para disimular. Mira, si no me creen, es muy su problema. ¿Eh? Ya vámonos, David. Antes de que me inventen aquí otra cosa. Sí, mejor lárgate, que me da pena ajena tu cobardía. Ya, ya. Qué lástima que a ese pura sangre le falte un buen jinete. Mira, no te contesto como quisiera, porque soy un caballero. Eso no tiene nada que ver. Si vas a decir algo, hazlo de una buena vez. ¿Y te vas a aguantar? Ay, por favor. ¿Qué puedes hablar de mí si ni me conoces? Ya, cálmense los dos, por favor. No hay necesidad de estar peleando como niños. Eso es lo que digo yo. Ya. Tan fácil que esa regala como un niño se regaló. ¡Ya, ya, ya! ¡Ey, ey! Como no hay manera de solucionar esto, la única forma será que... que corran otra vez y acaben con esta controversia. ¿Les parece? ¿Está bien? Me parece perfecto. Pero esta vez vamos a apostar algo que duela. ¿Eso quieres? Órale, pues. Mira, si yo gano, quiero que grites por todo el pueblo que perdiste contra el mejor. Y que eres una tonta por llamarme tramposo. Lo acepto. ¿Sabes por qué acepto? Porque eso no va a pasar. Si yo pierdo, no es lo mismo. Tu palabra para mí no vale. Apuesta a algo que de verdad tenga más valor. Digo, o sea, si no tienes miedo a perder. No, no tengo miedo. Y si no te basta mi palabra, te apuesto a mi pura sangre. ¡No inventes, no inventes, no inventes! ¿Eso quieres? De acuerdo, perfecto. Te veo mañana, entonces. Por mí cuando quieras. Igual te voy a ganar. ¿Cómo ves? Ya veremos. Pues ya veremos. ¿Qué? Ya, ya, ya. Vámonos, güey. ¿Cómo ven? Pues ya veremos. ¿Cuándo la puedes copar? Ya veremos. ¿No debiste apostar a Marajay, Rafa? Ese caballo vale millones y te recuerdo que no es tuyo, es de tu papá. A ver, lo hice porque no pienso perder, hermano. Estás llevando muy lejos ese pleitecito con Fernando. No, no, no. Ella lo hizo personal. Le das demasiada importancia a esa chava. Nadie me ha ofendido tanto como ella. Ni se me saca tanto de mis casillas. A ver, a ver, a ver. Isabela es tu novia, ¿eh? No compares. Yo que tú, mejor busco a Bruno y aclaro ese problema, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo pienso hacer. Ah, lo quiero hacer. Pero no me pienso echar para atrás. Esa... Espero que ya estés más tranquila. Más o menos. No sé qué tiene ese presumido que siempre me revienta el hígado. Bueno, mira, sabes que yo soy tu amigo, pero me pareció que ese muchacho fue sincero. A ver, entonces, ¿por qué Bruno dijo que Rafael lo mandó para lastimar a mi yegua? Que Bruno es el clásico bravucón. Que así, te clava por la espalda, pero cuando tú lo enfrentas se acobarda. Yo lo único que sé Luis es que me hicieron trampa, lastimaron a mi yegua y alguien va a pagar por eso. Bueno, ¿y decidiste que sea Rafael? Pues entonces, ¿quién si no? Él cobró el premio, ¿no? Y malamente lo ganó. Que ahora pague las consecuencias, ni modo. Híjole, no con una rival como tú no quisiera estar en el pellejo de Rafael. Luis. Luis, en serio, no tienes por qué llevarme al rancho. Oh, ya sé que te sabes cuidar, pero prefiero no dejarte sola. Bueno, ¿no crees que lo hago por ti, sino por los hombres de la región? Ay, tengo que protegerlos de tu furia. Si no soy tan mala, sabía que ibas a decir eso. En serio, no tengas pendientes por mí, ya tienes suficientes problemas con todas tus mujeres. Y créeme, no te caería nada mal decidir quién es el amor de tu vida de una buena vez, Luis. No, te lo digo. El amor de mi vida fue Miriam. Eso lo tengo clarísimo. Ah, caray, ¿Rosalina? Ella es dulce, amorosa. La quiero mucho. Es más, ya le propuse que se venga a vivir acá. O sea, que Candela ya se va. Bueno, tengo que hablar con ella para que se mude de buena gana. Pues debiste empezar por ahí. Para que ahora sí ya no se te junten y te anden llamando allá en el pueblo del Sultán del Pueblo haciendo su harem. Vente para acá. Patrón, sigo acá en el restaurante del Chilango ese del tal Luis. Fijiso usted, se va con Fernanda Linares. ¿Qué? ¿Quiere que lo siga? Ah, está bien. Yo le aviso, patrón.